Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 26 de septiembre de 2022, episodio número 273 de Fluent Spanish Express Podcast, 273, 273. Un episodio en el que, como en las últimas semanas, vamos a hablar de expresiones. Concretamente os voy a hablar de tres expresiones que utilizo cuando estoy preocupado. Tres expresiones que utilizamos los nativos para hablar de preocupación. Pero antes de todo, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español online y creador de Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Y hoy no tengo nada que deciros, no tengo que deciros que vayáis a suscribiros porque, bueno, pues este fin de semana he cancelado la membresía en Fluent Spanish Express. Y, bueno, pues ahora mismo allí lo único que podéis hacer es suscribiros a la newsletter si queréis recibir algunas cosas. Pero antes de empezar con este episodio, simplemente deciros que en algún momento, no sé si a lo largo de esta semana, pues hablaré un poquito sobre todo este tema, el tema de la cancelación de la membresía. Lo que sí está claro es que de momento voy a continuar con el podcast. Espero que, bueno, pues podáis disfrutarlo y que os ayude a llevar vuestro español al siguiente nivel. Como digo, tres expresiones que utilizamos los nativos frecuentemente o que utilizo yo cuando hablo de preocupación. Y es que en estos días, pues han sido días de mucha preocupación para mí. La primera expresión de este episodio de hoy es tener un nudo en la garganta. Bueno, ¿y qué es tener un nudo? Un nudo es ese lazo que hacemos en los cordones de nuestros zapatos y que sirve para evitar que se suelten los cordones, ¿no? Pues un nudo, tener un nudo en la garganta, pues también podemos decir un nudo en el estómago, pues es tener ese momento en el que tenemos esa sensación de que no podemos hablar, de que tenemos ahí como, no sé, como que algo nos impide expresarnos, que algo nos está bloqueando. Entonces, bloqueando, pues tener un nudo en la garganta o tener un nudo en el estómago, son dos expresiones, mira, dos por uno, que utilizamos para decir que estamos preocupados. La segunda expresión es tener el corazón en un puño. Un puño, ya sabéis, que es la mano, cuando tenemos la mano cerrada, pues tener el corazón en un puño es como ese momento de ansiedad o de preocupación que nos impide, pues, que, bueno, pues nuestro corazón lata con normalidad. Y en este caso, tener el corazón en un puño es cuando estás ahí como apretado, ¿no? Así que estas dos expresiones de momento, tener un nudo en la garganta o en el estómago o tener el corazón en un puño. Bueno, pues, si queréis aprender más expresiones antes de hablar de la última expresión, os recomiendo que visitéis www.thespanishnewsletter.com, que es una newsletter diaria de lunes a viernes para estudiantes de nivel intermedio avanzado, totalmente gratuita. O sea, no tenéis que pagar nada, simplemente vais, os suscribís en la lista de correo, simplemente tenéis que poner vuestro correo electrónico y a partir de ahí empecéis a recibir consejos, recursos, recomendaciones para practicar vuestro español. Y, bueno, pues, un recurso gratuito y perfecto para todas las personas que queréis mejorar vuestro español día a día. Así que os recomiendo que os suscribáis en www.thespanishnewsletter.com, tal como suena. La newsletter española, thespanishnewsletter.com. Allí, en la descripción de este episodio tenéis también el enlace, así que si queréis entrar a través del enlace, pues lo hacéis al final de este episodio y entráis y os suscribís, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos ya con la última expresión de este episodio de hoy. Os recuerdo tener un nudo en la garganta o en el estómago, tener el corazón en un puño. Y otra que es estar en un sin vivir, sin vivir. Y ojito con esto, que es un error muy común. Todo junto, sin vivir. No es lo mismo estoy sin vivir, es decir, no vivo, que estar en un sin vivir. Sin vivir. Un sin vivir es una palabra que se escribe toda junta. Sin vivir. Estar en un sin vivir, pues es cuando estás preocupado, cuando tienes ese estrés, esa situación que no te deja vivir tranquilamente, pues estoy en un sin vivir, estar en un sin vivir, ¿vale? Tener un nudo en la garganta o en el estómago, tener el corazón en un puño y estar en un sin vivir. Y os recuerdo que os podéis suscribir a la newsletter diaria en thespanishnewsletter.com y llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día.